los colores los colores de esta la luz fuerte ahí arriba los colores de esta tarde de junio todo en orden por ahí todo en desorden por allá bueno pero este es mi hogar así que puedo hacer lo que se me antoje o no les enseño la recámara sale vamos a echarle un ojo a la ver la recámara como está hoy que oscuro no se ve nada voilà ahora sí con la luz encendida a pero que el tiradero más sabroso me traigo por acá bueno y si nos asomamos por aquí no ya no tengo ropa secándose ahí sigue la bolsa de supermercado que parece que parece un vestido de muñeca aquí está la cachucha blanca otra toma del otro lado ahora de esta mesa del comedor que se está convirtiendo en mesa de todo tipo de objetos y ahora nos asomamos a la terraza y vemos el color del cielo que se ve a su lado a su lado a su lado y por allá se ven unos resplandores presas el norte este es el oriente o sea que la noche viene de esta dirección hacia atrás digamos y estas son las nubecillas que andan por allí y no se oyen muchos pájaros por ahorita así que de que no por ahí anda alguno por ahí se oye un trueno o será un avión más bien creo que es un avión allá abajo sonó sonó la reja alguien está entrando saliendo bueno no andemos investigando quién es la persona que viene caminando allá enfrente porque se nos puede enojar aquí dejamos esta grabación y este reportaje para la posteridad regresamos adentro y terminamos con una nota feliz el tequila que todavía sigue pues bastante bastante completito bye